¡Muy buenas a todos y todas, señores y señoras! Hoy estoy aquí para, bueno, mostraros el mejor tutorial del mundo, básicamente. Espero que os guste, que le hayáis dado a me gusta o que le deis al final, que os suscribáis y que activéis la campanita para así saber cuándo subo vídeo. Pues antes de nada, como este es el mejor tutorial del mundo y como no quiero pasar trabajo... ¿Me veis la frente? Pues la frente no se maquilla. Si tienes flequillo, la frente no se maquilla. Vamos a empezar por la cara. Y eso de la tontería del primer y de ponerse algo antes de la base, eso no hace falta. O sea, la base se adhiere perfectamente sin nada debajo. Vale, y bueno, voy a estar usando la primera base que encuentro. Que no es de mi tono de piel, no pasa nada. Tú con que veas una base de tono carne, ya te va perfecta, o sea, ya se amolda tu piel. No me queda mucho, la verdad. Pero bueno, espero que me dé. Sacudimos así un poco. Y eso de poner la base hasta el cuello para que así no se note la diferencia de tonos, eso no, eso no, eso es un mito, es un mito. No necesitáis hacer eso. Bueno, y cuando tienes la cara perfectamente bronceada, gracias a la base de varios tonos más oscuros a la de tu piel, difumino aquí un poco para que quede más bonito, pero no hace falta tampoco. Me pica la cara. Bueno, y eso de lavar las brochas está sobrevalorado, ¿eh? Y eso, vamos, no os hace falta lavar las brochas, o sea, esos granos que os salgan después, eso no es por no lavar las brochas, no os preocupéis. Ahora voy a sellar la base. Y para eso voy a estar usando, pues nada, el primer polvo que se me encuentre, porque si la base se te amolda tu piel, si uso esto, que dice que es bronceador, por toda la cara me dejará más morena también. Bien, entonces, genial. Vamos a sellar toda la cara. Vale, estamos perfectamente bronceadas. La verdad es que da gusto verme. Vale. Ahora, pasemos a las sombras. Y bueno, eso de difuminar primero los colores de la cuenca, y luego aplicar el color brillante para que así... O sea, hacer todo en el mismo orden que hacen todas las youtubers hoy en día, que es primero hacer la cuenca y luego el párpado, eso es una tontería, eso es una tontería. Tú pones el color brillante y quedará todo el párpado brillante, cuanto más brillo mejor. ¿Para qué quieres poner sombras mate? Lo mejor es que todo brille. Por eso, bueno, voy a estar usando una brocha sin mojar ni nada, porque las brochas sin mojar aplican mejor el color. Son unas mentirosas todas las que dicen que se aplica mejor si mojas la brocha, no les hagáis caso. ¿Lo veis? Bueno, y no vamos a difuminar nada. Esto lo vamos a dejar así, porque difuminar está sobrevalorado también. Y vamos a coger una brocha de difuminar. Y vamos a coger el tono rosita. Bueno, estoy usando la paleta Lemonade Grace de Maybelline. Voy a coger el tono rosa. Fucsia. Que combina a la perfección con este tono de sombra. Y lo vamos a poner alrededor. Bueno, pues sí, la verdad es que sí que combina. Y ahora vamos a aplicar una sombra brillante. Voy a coger otro rosa. En donde apliqué el tono de la cuenca. ¿Por qué? Porque puedo. Para que todo brille. Tiene que brillar todo. Y ahora voy a coger una brocha pequeñita. Voy a coger el marrón oscuro. Y voy a oscurecer esta parte de aquí. Si os pasáis, no pasa nada. O sea. Se trata de crear profundidad. No paseamos. Así. No os preocupéis que si no os queda bien difuminado, se difumina solo, ¿eh? Bueno, y cayó un poco de sombra aquí abajo, pero no os preocupéis. Porque ahora voy a coger una sombra súper oscura, con esta brocha, que es un poco grande, pero no pasa nada. Y la voy a barrer toda por aquí debajo. Y ahora con una brocha voy a coger un tono clarito. Y también el hueso de la ceja. Todo el hueso de la ceja. No se nota tanto la diferencia entre mi cara y el cuello, la verdad. Para nada. Ahora voy a echarme el rimel. Y no importa. No hace falta que mires hacia arriba o hacia abajo para aplicarlo. O sea, tú te lo aplicas así. Eso no va a apartarse el flequillo para maquillarse, es un poco molesto. Uy, me he manchado un poco. Bueno, parece que tengo un arlo, hace bonito el look. Uy, se me fue la mano. Uy, se me fue la mano. Vaya, me manché. No os preocupéis que eso se va solo. Vamos a aplicar más capas. Lo que os dije, eso se va solo, no os preocupéis. ¿Pensabas que esta parte la iba a editar? No, te la vas a comer entera. Vale, y una vez tengáis las pestañas todas pegoteadas, ahí es cuando tenéis que dejar de poner un rimel. Están ideales. Vale. Ahora voy a ir con el iluminador. Qué bueno, este me quedaba oscuro, pero con la piel así de bronceada no se va a notar. Ponemos allí donde queremos ocultar las facciones. También donde las queremos resaltar. Sirve para todo. Veis, así cuando tenéis un iluminador que os queda oscuro, os sirve si os echáis un color de base más oscuro. Así es como se hacen funcionar. Ahora el colorete. Cuanto más, mejor. Cuanto más y más oscuro, mejor. Ah, no esperad, pero voy a usar uno en crema mejor. Cuando has sellado todo con polvo, aplicar uno con crema. Una en crema, una en crema, es lo mejor. Cuanto más echéis, mejor. Pero bueno, para que no se note tan exagerado. No esparcís bien. Vaya, me está quitando la base. Qué inesperado. Y un poco aquí para que parezca que me ha dado el sol. Genial. Estoy ideal. Voy a aplicarme bronceador brillante. Que es lo mejor, el bronceador brillante. Cuanto más, mejor. Mira, que no me broncea, porque yo soy bronceada. Qué bien. Eso siempre es buena señal. Y ahora vamos con los labios. Bueno, con este rosa, lo ideal sería ponerte unos labios rojos. Y si delineas por fuera, los labios se te van a ver súper grandes, súper jugosos, súper bonitos. Bueno, con los ojos todavía no terminamos, ¿eh? Por eso, si tú vas a desorden con los pasos, no pasa nada, ¿eh? No tienes por qué hacer primero los ojos y terminar con los ojos y luego pasar a otra parte, no. O sea, todo lo que quieras. El maquillaje es libre. E igualamos de abajo también, porque ahora tengo el labio más grueso de arriba que de abajo. Vale, genial. Ahora vamos con el delineador. Vaya. Me ha quedado esta más gruesa que esta y un poco desastre. Ay, vaya. Bueno, se borra después. No os preocupéis. Vaya, vaya. Ay, vaya. Y este es el look terminado. Bueno, espero que os haya gustado, que le hayáis dado me gusta y que os encante admirar mi maquillaje, la belleza de mi maquillaje. Es increíble, lo sé. Tom a glow. Bueno, antes de terminar, quiero aclarar una cosa y es que muchas de las cosas que he hecho, algunas han sido exageradas, ¿no? Por ejemplo, los labios no se han exagerado demasiado, pero muchas de las cosas que he hecho me han pasado. O sea, por ejemplo, lo de, bueno, lo de hacerme mal el delineado de ojos, sí, alguna vez me ha quedado diferente del otro, pero muy poco notorio. Luego, lo de pintarme demasiado los labios y que me acabaran quedando algo parecido a esto, pues me ha pasado. No, hasta ahora no me, o sea, siempre me he maquillado la frente, incluso con flequillo. Menos, me echaba solo corrector o un poco de base aquí en el centro, no por toda la frente, pero sí que la maquillaba. Eso de ponerme una base más oscura y unos polvos bronceadores para sellar, lo he hecho sin darme cuenta. O sea, en plan, ah, bueno, es de color carne o es de color naranja, me va a quedar de fábula. Luego, aplicarme un iluminador oscuro para mi piel, lo he hecho, aunque aquí no se nota oscuro, aquí se ve bien porque mi tono de piel ahora mismo, pues no está, o sea, está más oscuro. ¿Y qué más? Creo que ya. Bueno, eso de iluminar una zona que quiero ocultar, lo he hecho pero porque realmente me gustaba, o sea, mi nariz es aguileña, ¿sabes? Pero hay veces que me gusta resaltarla, hay veces que no me importa, digo, oye, pues está bien, vamos a hacer que se vea un poco, porque me encanta iluminar la nariz. Entonces, bueno, y eso de aplicar algo en crema o cuando ya he aplicado el polvo, creo que nunca lo he hecho. Pero lo de aplicar quizá la sombra clarita también por la cuenca, eso puede ser, aunque no me acuerdo mucho. Pero hay maquillajes que se hacen así, que te aplicas una sombra por todo el párpado, incluso por la cuenca y, oye, queda bien. Bueno, espero que os haya gustado de nuevo, lo digo, y nada, espero veros en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!